La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, efectuaron controles para erradicar el contrabando en el Departamento del Cesar. Mediante información suministrada por la ciudadanía y luego de labores de verificación, la Polfa, con su grupo de policía judicial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron una diligencia de allanamiento en una vivienda ubicada en sector céntrico de la ciudad, donde funcionaba un expendio de estupefacientes al menudeo. Al llegar al lugar, las autoridades realizaron la captura de tres ciudadanos, dos de ellas femeninas, quienes se encontraban dentro del inmueble, donde también se hallaron las 7.000 dosis de marihuana del tipo Creepy, avaluada en el mercado negro en más de 14 millones de pesos. Los capturados y la mercancía fueron puestos a disposición de la Fiscalía para ser presentados ante un juez de la República para que respondan por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según el artículo 376 del Código Penal colombiano.